No entras más. Borracha o no borracha, no entras más. Tenés la entrada prohibida, número uno. Número dos, en relación a Fabián, yo le voy a hablar. Yo le voy a contar cuándo quiera, dónde quiera y cómo quiera. ¿Me comprendés? No me jodas. Porque me voy a enojar. No hay necesidad de que te pongas melodramático, Guillermo. Además, no te preocupes. Por unos días no vas a tener noticias mías. Así que podés aprovechar ese tiempo y hacer lo que se te canta. Con Fabián, con tu chongo, con quien quieras. No, vos decís chongo como si no me vas a herir. Poné un pasacalle, Guillermo y sus chongos. No me jodas. ¿Dónde estás? Sí, es lo que faltaba. ¿Dónde estás? Sos una enferma alcohólica. ¿O te olvidaste? Mirá, mi gran enfermedad es un virus que se llama Guillermo Graciani. Pero por suerte ya empecé a curarme. Y no me jodás más, Guillermo. Porque vos no me conocés enojada. Te envidio un poquito. El momento que estás viviendo, Diego, lo estás por mandar a la mierda a ese reverendo hijo de puta. Termina esto. No puedo creer que yo vaya a hacer esto. Si estás arrepentida, lo dejamos ahí. No. No, no, no. No me arrepiento nada. Vas a morder esto. Y no vas a mirar. No. Está muy... A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Este es el principio del fin de ese degenerado. Confíanme. Esta ni se la espera. Ay, es muy triste. Para mí te gracias. Es muy triste. Ay, eres muy triste. Ay, eres muy triste. Ay, la compassion 속ación. El animal azul senza trabajo. Sí, el enemigo. ¡Vamos!